Bueno, me encuentro con María Torres, quien es la directora comercial de Liberty Black. María, bienvenida a Dolce, ¿qué buenas propuestas tiene Liberty Black, tanto para caballero como para dama? Muchas gracias. Sí, mira, Liberty Black es una marca nueva, tiene apenas un año. Fue lanzada en el mercado americano y gracias al éxito que tuvimos ahí, decidimos lanzarla también al mercado mexicano. La verdad sí ha tenido muy buena aceptación, nuestro concepto es vintage, es desgastado, tiene acabados especiales en las pieles que hace que el zapato se vea así como todo rústico. Aparte, va enfocado como a cualquier tipo de, tanto de hombre como de mujer, ¿no? Cualquiera se lo puede poner, o sea, estábamos viendo a lo mejor unas sandalias con flecos que quedan perfecto para ir a la playa. De hecho, fíjate que hemos tenido clientes que nos piden botas de mujeres para hombre, dicen, ay, no es que yo lo quiero. Lo que pasa es que nuestros zapatos son atemporales y unisex, entonces sí, sí es muy amplio todo lo que se puede hacer con Liberty Black. María, quien quiera contactarte, ¿dónde puede hacerlo? ¿Quién le interese tener este, obviamente un producto de Liberty Black? ¿Alguna página web? Nuestra página web es www.liberty-black.com, ahí está la información de dónde nos pueden contactar, nuestro showroom, vendedores, todo, ahí lo pueden encontrar. Algo bien importante siempre para el consumidor de algún zapato es saber el tipo de material que utilizas, que obviamente sea un material cómodo, que no te esté molestando, que no te saque las famosas ampollas. ¿Qué tipo de materiales manejan ustedes aquí en Liberty Black? Mira, el 80% es piel de muy buena calidad y mexicana, y lo demás ya es sintético, que sería suelas de hule o en el tenis igual la suela, pero todo lo demás es piel, que es muy cómoda. De hecho, la planta, el tacón, todo ese cuero, que es un material muy cómodo porque tu pie se adapta, el cuero más bien se adapta a tu pie, entonces es muy cómodo para caminar. Bueno María, pues muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!